La tercera edad, jubilados, nuestros abuelos, ciclos de la vida que se van cumpliendo. Se estima que en nuestro país, más del 90% de los argentinos mayores de 65 años son jubilados o pensionados. Hoy es su día. Con más tiempo libre, poniendo más atención en su salud, con menos recursos económicos, les preguntamos, ¿qué es lo mejor y lo peor en esta etapa de la vida? Lo mejor, precisamente, es poder llegar a esta instancia con ganas de proyectar, de seguir todavía prácticamente, bueno, vivo, digo. Haber llegado a lo que estamos, hoy, mirando hacia atrás con una familia formada, con mi compañera, de hace 53 años, los hijos, los nietos. Y lo peor es, por ahí, la falta de atención de los organismos asistenciales, es decir, la parte médica, la parte sanitaria, que hace que la mayor parte de la población que se ha jubilado, es decir, el 97% de los mayores de 65 años, en este momento están sufriendo algunos embates de parte de las obras sociales y que hace que la expectativa de vida que se marca después de los 60 años, en 20 años más, yo ya tengo 82, así que ya, para ser los dos, y por eso que pienso que por ahí es lo mejor que nos puede pasar, de superar esa barrera de los 20 años de expectativa de vida después de los 60. Hoy en Argentina se celebra el Día del Jubilado, una merecida jornada en honor de los mayores, oficialmente inactivos laboralmente, pero muy productivos de diversa manera. En el Día del Jubilado, mandar un saludo muy grande a todos los jubilados de Luis Beltrán en su día y que lo pasen lindo, en nombre de los dos.